Moverse por la ciudad en invierno y sin auto no era nada sencillo, así que... Arrendamos un auto para ir al Value Village, a comprar cosas para la casa. No solo para ir al Value Village. Vamos a asustar, un auto gigantesco. Es que mientras estuvimos solos con Mosmi, caminamos un montón por las calles de Kitchener y comprobamos que las distancias no son muy caminables, y menos en invierno. Cuando llegó Oñozda, descubrió una casa que se había armado bastante, desde cero, pero que necesitaría de su toque personal. Así que ahora, arrendando un auto, habría que ir por algunos productos para el hogar. Value Village, bien Ñoño, lo lograste. El auto está todo cachete, gigante, igual manejamos un kilómetro y medio, no es nada, está acá al lado. Bien, estaba bien nervioso, pero se puede, se puede, se puede. Así que ahora vamos a... ¡Comprar! Yaña, ¿qué pasó? Se llevó el Value Village completito. Oye, qué maravillosa. Todo el concepto de reciclar y de comprar cosas tan buenas, pero que les podéis dar otro uso. Poco a poco, comenzábamos a construir una nueva rutina. Vamos a entrar al Walmart ahora, pero no es que nos bajemos el auto y entramos al Walmart. Antes pasamos por otro Value Village. Todavía no sabíamos cuál era nuestro supermercado, nuestra farmacia, nuestra pizzería favorita. Mira, tres minutos por nueve dólares. Hemos llenado una maleta gigante. Es que disponer de un automóvil es como enfrentarse a una ciudad nueva. Al fin podíamos ir a los lugares que queríamos conocer fácilmente. Este es un parque en honor a la reina Victoria. Me veo muy ridícula. ¿Qué es? No, no, no. Este es el regalo que me hizo añata para ver. Es cumpleaños y me veo muy ridícula. Se ve muy bien, ñoña. El parque estaba precioso, pero había que convivir con temperaturas del invierno canadiense. ¡Te cagaste! En fin, se venía el momento de nuestro primer paseo en Canadá. O sea, ya hemos paseado bastante, pero un paseo más lejos me refiero. ¡Ay, qué rico! Puedo respirar. Hoy nos vamos de paseo. Sí, señores. Nos vamos a las cataratas del Niágara. Vamos del paseo. Sí, sí, sí. En un automóvil. Hoy día nos vamos de paseo en el tempranito. Son las 9 de la mañana. Vamos a las Niágara Falls. Están alrededor de una hora y algo. Nos vamos a la aventura. ¡Wiii! Bueno, este es Canadá. Y ahí está Toronto. Y Kitchener, donde vivimos, está por acá. Y aquí están las cataratas del Niágara, que pertenecen a dos países, Estados Unidos y Canadá. ¿Pero qué es una catarata? Una catarata es una corriente de agua que cae desde cierta altura a causa de un brusco desnivel en su cauce. Hay varias en el mundo, de diversas alturas, formas y volúmenes. En nuestro continente podríamos destacar tres. El llamado Salto del Ángel, en Venezuela, que es nada menos que la cascada más alta del mundo. O sea, el agua que cae lo hace por casi un kilómetro. El problema es que, dado el entorno, llegar hasta el Salto del Ángel no es muy sencillo. Una de las cataratas más famosas del mundo son las del Niágara, que son las de mayor volumen de América del Norte. Hacia donde nos dirigimos. Finalmente, en el sur del continente, tenemos las cataratas de Iguazú. Las que se dice son las más espectaculares del mundo. Y justamente esas las visité con la compañía de una cámara de video. Estamos iniciando el viaje a Ciudad del Este, por Iguazú, cataratas de Iguazú. Sí, ese soy yo. Es que fue hace 25 años atrás. Pero bueno, ya que existe este registro, podemos visitar un par de cataratas en un solo video. Pero volvamos a Canadá. Igual es como impresionante que este recorrido se vea tan bien y esté grabado con una cámara de apenas unos centímetros. Y este otro, con un aparato gigantesco. Estamos pasando por el lago Ontario. Un puente que está el lago a los dos lados. Un lago francamente enorme, de más de 300 kilómetros de largo y con una línea de costa de más de 1100 kilómetros. El camino a las cataratas de Iguazú tenía unas carreteras bastante más humildes, claro. Además, se trataba de un viaje mucho más largo. Estiraba de piernas. Estaba haciendo ejercicio. Sí. Así como de todo el día. De hecho, sería con qué edad dormir. Ja, ja, ja. No alcanzamos a llegar a las cataratas porque ya nos encontró un molde de ofertas. Así que bueno. A comprar. Uy, todavía es un frío. Y no hace frío. Dos graditos. Uy, estoy impresionada aquí. Este es un outlet como de grandes marcas. Tenemos Tommy Hayfier, Gap, Columbia, etc. Pero los precios son, los descuentos son realmente descuentos. Está saliendo el calco. Perfecto. Por supuesto, pasamos a servirnos alguna cosita al Tim Horton, antes de continuar el recorrido. Estamos en dirección hacia las cataratas del Iguazú, del lado brasilero. Y ahora vamos a las cataratas. Ahí nos recibía una espesa selva y un calor húmedo y tropical. En Canadá, en cambio, ingresábamos a una gran ciudad. Está lleno de comercio, ¿no? Sí, es todo como muy lindo. Sí, es todo como muy lindo. Dice que en 300 metros vamos a llegar a los cataratas. Pero, miren la vista, no hay cataratas. De repente hay un restaurante que se llama cataratas. Welcome cataratas. Sí, puede ser. No llegamos. Ah, estamos en las cataratas ya. Mira, ni se nota. En Brasil, al estacionarnos, nos recibieron estos animalejos, llamados coatíes. Unos minutos antes, nos compramos unos berlines. Se nos cayó uno y no lo pudimos encontrar, pero este espécimen parecía sentir su presencia. Mira, me está comiendo un berlín. Son animalitos de lo más tiernos, pero súper bolseros. Esta es la carga de los coatíes, miren. Es sucia, cochina y mugrosa. Esa niña buena para hablar es mi hermana. Y era tan buena para hablar que hoy se dedica a lo mismo, pero en la radio FM2. ¿Cómo se los desayunos un poquitito más saludables? Como que tengo miedo, como que... Como que siento en... ¡Uy, ya está en el fondo! Oye, como que vamos a caer directo a las cáscadas. Oye, eso. ¡Oh, tan loco! ¡Oh, my! En Iguazú, las cataratas están lejos de la ciudad. Y cuando dejas tu auto, te tienes que acercar caminando. Las cataratas del Niágara, en cambio, están en la misma ciudad que se llama Niágara. ¿Y dónde nos estacionamos? ¡Qué frito! Hola, amigos. ¡Miren mi polero nuevo! Vamos a conocer las cataratas del Niágara. Acuérdate que se ponen aquí esas carillas. Yo una vez estuve en las cataratas de Foz do Iguazú, en Brasil. Es realmente impresionante. No fui una vez, fui como tres veces, cuatro veces, tal vez. Este, ya les contéños, ¿no? Incluso estando ahí, hablamos con unos turistas sobre las cataratas del Niágara. Estas son las cataratas más grandes del mundo. En extensión. Ah, en extensión. Y en salto es la de Venezuela, ¿no? Y la otra de Iguazú, de Niágara. Pero son las más grandes, las de Niágara. Siempre me quedó la duda de cuál era más grande. Si las de Foz do Iguazú, las del Niágara, no sé por qué. Así que, Pablo Cutor, por favor, ilústranos. A ver, lo primero que hay que decir es que Iguazú y Niágara tienen varias caídas de agua, pertenecientes a distintos países. Estas son las cataratas de Iguazú desde el aire. Pertenecen a dos países, Brasil y Argentina. Este último tiene un parque muy bonito, con muchas caídas de agua. Pero Brasil tiene la garganta del diablo, el sector con las caídas más espectaculares. En Niágara pasa lo mismo. Pertenecen a Canadá y Estados Unidos. Esa caída de ahí es de Estados Unidos, y la grandota de acá es de Canadá. La caída de agua más alta está en Iguazú, y tiene 80 metros de altitud. En Niágara la caída es solo de 51 metros. Pero el volumen de agua es una locura. Es que por ahí pasa todo el agua de los llamados Grandes Lagos, Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario. En la última glaciación, hace unos 14.000 años, toda esta zona estaba cubierta por hielo. Y al derretirse, se formaron estos lagos, que contienen nada menos que el 21% de agua dulce del mundo. Mi mayor recuerdo con estas cataratas es cuando estaba Superman con Luisa Lane. En las cataratas, sí, una niña se cae al agua y Superman la rescata. Inolvidable. Esa película fue Superman 2, estrenada en 1980. En esa película, el inocente Clark Kent se va de paseo con Luisa Lane a Niágara. Ahí, un inquieto niño, de esos porfiados, se cae a las cataratas. Clark Kent, que es el hombre que se cambia de ropa más rápido en todo el planeta, se convierte en Superman y rescata al niño. Inolvidable. Pero en fin, vamos a conocer las cataratas del Niágara. Te las encuentras ahí mismo, como si nada. No hay un parque, una boletería, nada. Íbamos caminando al lado de un río gigantesco y de repente, viene la caída. Y pensar que son varios los que se han dejado arrastrar por las aguas, pensando que vencerán a las cataratas. Varios no pudieron contarle su historia a nadie, pues no sobrevivieron al violento impacto. Pero la profesora Annie Edson Taylor, el 24 de octubre de 1901, venció a las cataratas en este barril. Salió caminando medio averiada, pero sobrevivió. Diez años más tarde, Bobby Leach lo volvió a hacer en este otro barril. Murió recién 13 años después, al resbalarse con una cáscara de naranja. Es que es difícil imaginarse el sobrevivir a esto. Las cataratas de Iguazú tienen un sistema de pasarelas, para poder ver más cerca la garganta del diablo. Todo depende de la cantidad de agua que haya circulando. A veces le sacan las barandas para que nadie camine por ahí. Es que cambian tanto las cataratas según el agua que lleva el río, si han llegado a estar casi secas. Afortunadamente las veces que fui estaban rebosantes de agua. Bueno, en Niágara también pasa. En 1969 lucía así. Pero no solo eso. En 1911 se congelaron por completo. Esta visita la hicimos en marzo, cerca del comienzo de la primavera. Así que estaba muy frío, pero no tanto. Bueno, dicen que en verano te puedes subir a un barco que te acerca hasta la caída de agua. Bueno, en esta época no sería tan conveniente quedar completamente mojado al hacerlo. Pero en Iguazú sí pude hacerlo. Hay empresas que ofrecen un tour por la selva amazónica. Si tienes suerte, puedes ver un mono o un tucán. Todo de manera bastante segura, con un guía que te va explicando. Nosotros cortamos acá un metro arriba si conseguimos un vaso de agua potable. Pero sin gas. Después, incluso puedes caminar un rato por la selva. Y convivir con la fauna local y sus insectos. Me matriculó un bicho. Finalmente llegamos a un embarcadero, donde te preparas para la gran aventura. Estoy ansioso. Nos subimos a un zodiac para acercarnos a una cascada. No a la garganta del diablo. Pero igual se aprecian las dimensiones de esas enormes caídas de agua. Hace no mucho, unos turistas tuvieron un accidente realizando esta misma acción. Así que no sé si todavía se puede hacer ese tour. Es muy lindo, pero hay que venir con ropa preparada. Nosotros no veníamos tan preparados. Pero es hermoso, maravilloso. La fuerza de la naturaleza es increíble. Y yo como chilena todo el rato pensando así como... Ay, va a temblar, va a, no sé, a terremotear. No sé, como que se te mueve el piso igual. Muy divertido, muy bonito, mucho frío. En verano debe ser más divertido. Es como Fantasyland, esa atracción en la que pasa una cuestión gigante. Y te moja, pero dura todo el rato. Es muy bonito, se los recomiendo. Yo no puedo evitar compararlo con las cataratas de Iguazú. Es tan impresionante como las de Iguazú. Y yo diría un poquito más. Yo diría que la garganta del diablo puede ser más o menos parecida. Así como visualmente. Pero aquí llegáis más cerca. Entonces es como más impresionante por la forma y todo. Espectacular, es espectacular. Que hay mojado, pero mojado como que hubiera llovido así una tormenta arriba tuyo. Estamos entero mojados. Vamos al auto ahora a calentarnos y vemos cómo apagamos el estacionamiento. Sin duda, una gran experiencia. Pero la diversión no termina aquí. Mientras mirábamos a Estados Unidos, al otro lado del río. Nos dirigíamos a un sector súper turístico de la ciudad. Al que nos sorprendería. La casa de Drácula. Qué miedo. Qué miedo. Mira cómo se está comiendo. Es la casa al revés. Ahí está la antena de satelital de la casa. Porque está al revés. Hay una casa muy entretenida. Esto es como estar en Disney World. No sé. No he estado nunca ahí. Pero es loco. Se trata de un sector de Niágara. Dedicado a la diversión de los turistas. Ya nos habían contado de este lugar. Pero no esperábamos tanto. Está súper. Ah, está molesto. Replay. Me liberan notas. Esa rueda gigante es para ver las cataratas desde el cielo. Pero como recién llegados, no entramos a ninguna atracción. Es que no son muy económicas. Esta maravilla estaba a una hora de nuestra casa. Así que tendríamos la oportunidad de volver fácilmente en el futuro. Por ahora, solo queríamos comer alguna cosilla. Y me despide. Después de alimentarnos, venía el momento de volver. Pero aprovechamos un aviso que vimos en Marketplace. ¿Estás hablando algo? Porque vendían una guitarra barata. Recordemos que seguíamos armando nuestro hogar. Así que nos venía de perilla. ¿Qué tal, loco? Fantástico, fantástico. Lamentablemente, no podría usar esa guitarra todo lo que quería. Pues se me ocurrió resbalarme en el hielo. Y dejar mi mano derecha inhabilitada. Para interpretar este nuevo instrumento. Pero no podría permitirme dejar este video hasta aquí. Así que vamos con una mejor despedida. Hemos vuelto a las cataratas de Niágara. ¿Cuántos meses han pasado hoy, Osda? Cinco. Cinco meses. Pleno verano. Vamos a ver cómo es esto con calor. Esto es muy distinto a cuando lo visitamos en invierno. Es como otra ciudad. Y bueno, ahora sí nos vamos. Pero los dejo con algunas imágenes de las cataratas del Niágara en verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!